¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, duro! ¡Gracias, duro! ¡V vas, duro! ¡Dios! ¡Vos nate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! I know you don't so pretend To many worlds behind But I don't feel the same I want some tears to melt I can tell you for sure That has left so long In your heart of me That's what I want That's what I need Give me a chance That's what it would be I know you don't know I know my heart's running my own I know you don't know 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Así, gracias, gracias! An Botr camp. ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Ey esto es un juego! ¡Uh nie vamos! ¡Bravo! El fortaleza, que nos acompañan, los cientos del equipo. ¡Livers de theatre y todos nos 찍an! ¡Livers de 많은וףン! ¡Livers de Apple y Kirchner! ¡Livers de Kirchner! ¡Gracias! 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 Tripo en el segundo a los de Antonio Matosky. ¡Gracias, bolsas! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias, bolsas! ¡Gracias, bolsas! ¡Gracias, bolsas! ¡Gracias, bolsas! ¡Gracias, bolsas! Sigue, sigue, pase, pase, pase Sigue, pase, 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 pase Sigue, scambi, scambi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 El Fomonovo, Filipe Chávez, Seasonal Minuto, la Préba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!